Puse mi fe en el tiempo, que locura todo Y es que tanta distancia Me está matando Puse mi fe en el tiempo, que locura todo Oiga, muchas gracias, que bonitas habitaciones Que modeladas, hacía tiempo que no veía Que no venía, que chulada Y miren nada más el detallazo que me tienen Qué lindos, muchas gracias Rihanna y Justin Aquí están, aquí las tenemos Rihanna, Justin Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tú sin tú Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me McGarris